Luego de que se hiciera viral en redes sociales la desaparición de la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda Castilla de 19 años de edad, originaria de la ciudad de Jalapa, Veracruz, el flujo de información se ha desbordado en un caso que sin duda cimbró a la sociedad mexicana. Estas son las conclusiones del feminicidio número 83 en el estado de Puebla. La empresa Cabify contrató a Ricardo Alexis, originario de Nayarit, el presunto feminicida de la estudiante veracruzana, a pesar de que tenía antecedentes como saqueador de combustible o achicolero en los límites de Puebla y Tlaxcala, según sus antecedentes penales y aún cuando Uber lo había despedido tiempo atrás por incumplir normas de seguridad. Según la cronología de la Fiscalía de Puebla, Mara fue llevada por el chofer de Cabify en un vehículo Chevrolet Sonic con placas UAY5468 después de las 5.30 horas al Hotel del Sur, en Cholula, donde fue abusada sexualmente y privada de la vida. Ricardo Alexis podría alcanzar una pena de 60 años de prisión, 20 por violación y 5 más por privación ilegal de la libertad. Sin embargo, la Fiscalía de Puebla aseguró que pedirá hasta 85 años de cárcel por dicho crimen. El gobierno de Puebla anunció que decidió cancelar definitivamente el registro de Cabify para evitar que siga circulando en la entidad luego del feminicidio de la joven. Cabe hacer mención que miles de mujeres salieron a las calles en distintos puntos del país y entre las consignas se exigen justicia y que todos los feminicidios importan, pero este debe ser la gota que derrame el vaso. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra